Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ahora voy a hacer uno un poco más... Un poco más... No sé... Elaborado, pero ya lo hemos hecho en clase. Pero yo me centro en la sintaxis, ¿vale? Cuando alguien me dice, yo es que soy de letras, yo le digo, pero si yo lo que hago es tratar con letras todos los días. O sea, a mí no... Actividad o condiciones, ¿vale? Esto lo hemos hecho ya. No sé si me acuerdo del código, creo que sí. Igual me equivoco. En este caso voy a poner, para darle un poquito de vidilla, un sensor de humedad. Sensor cualquiera, todos son iguales. Menos el de ultrasonido, todos son iguales, como los tíos. VCC 5 voltios. Rojo. Ground. Negro. Y señal a cero, ¿vale? Este lo voy a poner verde. A ver si me acuerdo cómo era el código. Bloque. Texto. Continuar. Venga. Serial. Podéis copiar a ver que escribo. No se ve. Yo creo que sí se ve. Los que no veáis, fuera de broma, es que yo parece que estoy, me meto con la gente y eso, pero a mí me detectaron a mi pie porque no veía en clase. Entonces igual tenéis que ir al oculista. No lo digo para meterme con nadie. Entonces lo que voy a hacer es, in, valor igual a, ¿cómo era? Real, analog a cero, ¿no? Bueno, ahora me dará el error, si es que me da igual, ahora cuando lo compile ya... Ahora, valor mapeado. ¿Cómo le llamo el valor mapeado? Que este nombre uno está llamando el valor mapeado. In, ¿cómo le llamo? ¿Cómo le llamo? Humedad igual a map, el valor leído está entre cero y mil veinticuatro y lo mapeé un valor entre cero y cien. Entonces la humedad va a estar entre cero y cien. Y ahora le voy a decir que me señale cuando la humedad está baja y haga... Pues puedo decirle que encienda una luz o lo que sea. En este caso le voy a decir que mande algo al puerto serie. Si la humedad, lo tengo que poner entre paréntesis, es menor que veinte, entonces abro llave. Esto no me gusta que esté aquí, muchacho. Si la humedad es menor que veinte, esto no me gusta que esté aquí. Serial.println se quito estoy. Punto y coma. Ahora, cierro llave. En esto hay dos tipos de personas que usan el if de una manera o de otra. Yo lo voy a usar así. Si veis otra cinta y que ponéis la llave de otra manera, me da igual. Pero yo os aconsejo que solo escribáis el código de una manera, porque si no os vais a liar. Nada, que no se callan. Ceguito estoy. Estoy bien. Ya está. Voy a compilar. O sea, aquí no se compila. Un IDE normal si se compila. Pero, veis, ya tengo fallos. Ah, vale. Gracias. 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 Este es el fallo más común, ¿vale? El punto y coma al final de una línea. No. Lo he hecho para ver si estabais atentos. No. ¿Vale? Me equivoco todos los días 20.000 veces. Quiero decir que no... Este programa está muy bonito. Y el simulador está muy bonito, porque yo le doy aquí al monitor en serie y me dice Estoy sequito. Seguito estoy. Uy, le voy a poner un delay, ¿no? Delay. 1000. Iniciar simulación. Ahora. Vamos a poner sequito estoy. Cada segundo. Ahora, fijaros, el simulador está muy chulo, porque le doy al censo de humedad, que ahora mismo están cero, si lo subo, pues ya me pone Estoy bien, y si lo bajo, me pone sequito estoy, ¿vale? Ya el... ¿Cómo se dice threshold? El límite lo ponéis donde queráis, ¿vale? Pero le ponéis un LED que diga cuando estamos secos que me pongan LED, o directamente que eche agua, pues ya está. Ya tiene un sistema que... Puedo, puedo. Venga. Estas son las estructuras básicas. Sabiendo esto, haces cualquier cosa. ¿Qué pasa? Que pase cualquier cosa... Lo pongo grande, ¿no? Hago lo de antes, sí, ¿no? ¿Quién es la que no ve? ¿Quién es yo? ¿Eh? ¿Quién es yo? ¿Quién no lo ve? ¿Tú? Porque estamos... Bueno, tú... Tú no tendrás gafos y no te las traerás, ¿no? Yo me pongo las lentillas. ¡Ah! Ya estamos. No. Ya está, ya está. No, ¿qué? Ahora mismo llevas lentillas. Sí. ¿Y cuánto tienes? Dos días. De miopía y... ¿Y las lentillas te corrigen las dos cosas? ¿Sí? ¿No? Bueno. Pues deberías ver. Pero yo es que con las lentillas yo me las ponía y dejé de ponérmela. Bueno, las pongo para... Para algunas cosas, pero... Al final se me cansaban los ojos mucho. Cuando era joven me las ponía, pero... Va a estar guapo, pero como yo soy guapo de todas maneras, me da igual. Y te vas a operar. Bueno, te operará cuando llegue el momento. Ahora pongo yo la tarea. Pero yo... Pero yo no... No me diga que me lo está escribiendo, que yo quiero que lo peguen en el papel. Que yo quiero verlo con apuntes. Bueno, ya te operará. Pero no se puede operar uno, como mi prima no se pudo operar... Hasta después de tener los niños. Creo. Y no. Más grande. ¿Tú estás bien ya o no? Yo ya no puedo decir que no me pongo mal o no. Tengo que operar. No, que ya, yo este año ya me he puesto malo. No puedo decir que nunca me pongo malo. Sí me pongo malo. ¿Qué pasa? ¿No te funciona el bolio? ¿Qué pasa? Bueno, me he puesto malo. Ahora me llamo a... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias. Gracias. Vamos a ver. Ay, que no subió el vídeo. Espérate. Por favor, ¿podéis quejar de una manera menos infantil? ¿Quién se ha quejado así? Ojo, ojo. Ay, Dios mío. Gracias.